Amazon y TV Azteca se unen para llevar muchas sorpresas a la estación espacial de TV Azteca Villa Juguetón. María Niparrea nos platica esto. Nuestros amigos de Amazon se suman a la campaña de entrega de juguetes más grande del mundo y lo hacen apoyando la creación de un juego de realidad virtual para todos los visitantes de la estación espacial TV Azteca Villa Juguetón. Desarrollamos un sistema y es un videojuego donde podemos involucrar a los chavitos en que se pongan un sistema de realidad virtual denominado Oculus. Un mundo en donde tú eliges una nave, que en este caso es la nave de Skimi, y vas atravesando la galaxia y vas recolectando cajas y también vas recolectando estrellas para poder llegar a una plataforma final en donde la misión es prender la estrella que está apagada. El área de sistemas de TV Azteca trabajó en conjunto para la realización de este fantástico juego. Se llevan lo mejor de los dos mundos, ayudan a una noble causa, traen un juguete y además se pasan un súper rato divertido en todos los stands aquí de Villa Juguetón. Esto y más es lo que puedes encontrar en la estación espacial TV Azteca Villa Juguetón. Quiero hacer la invitación a toda la gente para que pueda visitar la estación espacial y puedan conocer y hacer un viaje en realidad virtual a través de esta nave y recaudar todos los juguetes que perdieron los reyes a través de este juego. Mariana Iparrea, Juguetón. Mi gracias por el ingenio de todo el equipo de tecnología de Azteca. Pedro Carmona, mi gracias. Iván Eri, gracias, muy amables. Gracias por sumarse con nosotros. Gracias a Amazon que nos permitieron que la ingeniería de Azteca más los de Amazon nos juntáramos para hacer esta actividad. Para mí es de las más divertidas que existe hacerla porque cuando uno se pone en esta actividad es delicioso ver el espacio y ves hacia arriba, hacia abajo, en medio, en un lado y todo. Pero, 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 ver al que lo está haciendo, miren nada más. Parece uno loquito el que está ahí, parece loquito porque te mueves, volteas hacia todos lados. Entonces también es un show para los que estamos afuera esperando para nuestro lugar para hacerlo. Ahí le están explicando lo que tiene que hacer porque ves tus manos en los controles y en las pantallas podemos ver lo que está viendo, quién está moviendo esto. Muy bien. Mira esa Amazon, vamos a encender juntos esa estrella. Mira la sonrisa, pues así salimos todos, salimos risa y risa y disfrutando esta actividad. Pues una actividad que, que te manda al mundo de ahora, un mundo electrónico, un mundo de tecnología. Pero bueno, gracias Iván, buena puntada. Me imagino que ya estarán pensando, gracias Sergio Osorio, gerente de desarrollo de TV Azteca. Gracias Sergio, gracias a todos. Los ingenieros que participaron en esto. ¿Ya están pensando lo que vamos a hacer para el próximo año? Digo, feliz Navidad. No es presión. No es presión, pero ¿con qué nos van a sorprender si este año ya nos sorprendieron este tamaño?